¿Tú cómo amaneciste? ¿Estás bien? Me desperté súper tarde ¿Me desperté con malas? Bueno, me desperté varias veces Pero es que luego sonaba mi alarma y me volví a dormir Normalmente dejo abiertas las cortinas para que me despierte la luz Pero últimamente he estado bien cansada en las noches Aparte de que después de que acabamos de rankear Wolf Me faltaba lavar más ropa Entonces me puse a lavar ropa Y luego acabé de lavar ropa Ok, ¿se ve bien? En el último episodio de Elena juega Elden Ring Matamos a Radan Matamos a Godskin Y conseguimos el armor de Radan Lo único malo es que... Oh my god, no había visto que hay una serpiente bien fea ¡Ah! ¡Me han vio las serpientes! Lo único malo es que no podemos equiparnos todo el armor de Radan Porque está muy pesado Entonces tenemos que subirle Endurance, creo Creo Sí, Endurance para poder cargar cosas más pesadas Entonces por ahora solamente nos podemos poner el casco ¡Oh! ¡Otra cosa! También conseguimos el Mimic Me acuerdo que teníamos que ir por acá, ¿verdad? Tenemos que seguir explorando Volcano Manor No sé si vamos a alcanzar a ir contra otro boss ¡Oh! ¡Uh! Pensé que iba a ir para abajo Espérate, espérate, espérate Que hay para allá Y hay para allá Y siento que no tengo que ir para allá Entonces voy a ir para allá O sea, creo que el juego quiere que vaya enfrente O sea, allá Y me gusta explorar todo Entonces voy a ir para acá ¿No hay enemigos? ¡Uh! ¿Se trabó? ¿Me puedo tirar aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Lo pisé! ¡Oh, no! Porque está todo lagueado Pero es que también hay cosas para allá Pero vengo por allá, ¿no? ¡Oh! ¡Con permiso! ¡Excuse me! ¡Ah! Es que cae un item ¡Eh! ¡No me deja! ¡Yolo! ¡Uh! ¿Parkour? Minecraft me entrenó para esto, ¿eh? ¡Tryheart! ¡Ya soy gold 3! De vuelas peligrosa Y donde haya peligro Tengo que ir para allá Pero la lava se ve súper suavecita Y me da ganas de tocarla Y obviamente no quiero tocar la lava ¡Oh! Obviamente no quiero tocar la lava Porque Me voy a quedar sin mano Pero Se ve muy suavecita Y es tentador ¿Creen que me puedo tirar por aquí? ¡Que es armament! ¿Por qué me dicen que intenté armament? ¿Qué es eso? Ah, sí es cierto El mimik me quita vida ¡Uh! Serpent Hunter ¿Me dan un arma para pelear contra él? ¿Es una serpiente? ¡Oh! ¡Me dan las serpientes! ¡No me gustan! ¡Y! ¡Oh! ¡Tiene manos! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Cómo le voy a pegar? Se unió ¿Me puedo pisar esa lava? Mi mimik está en la lava Ah, sí puedo pisar la lava Ah, no ¿Cómo puso alguien un comentario ahí arriba? ¡No le puedo pegar! Digo, me muero, pero Esta es la run Esta es la run Esta es la run Bien, bien, bien Ahora mana Ahora, creo que le podemos hacer dos, ¿verdad? ¿No? Sí Dos Ok, ya no más Esta no es safe Esta no es safe ¿Sí? Me quedó bien un poquito ¿China se me gusta? No, sí está bien. ¡No! ¡Siempre! Adiós. Ok, vamos a ir a subir el nivel. Les voy a enseñar un truco. No, tengo la patita dorada. ¡Ah, no! Sí tengo la patita dorada. ¿Cuánto dura? No, pero no voy a estar ganando aquí un millón de años. Más FP, creo. Creo que ya podemos spamear más esa habilidad. Equipment. Vamos a quitar esto porque luego el Mimic se la va pasando. Se la va a pasar usando ese Bow and Arrow desde lejos. Digo, mínimo aguantaría más. Tal vez porque ya no va a estar pisando la lava, pero... ¡No, Wancho! Mira, muérete, por favor. Ok, ok, ok. Bien. No se escuchó. Ok. Vamos, Mimic. Vamos a dar un pequeño break, Mimic. ¡Hola, Isra! ¿Hilna full para evitar el one-shot? ¡No! Aunque esté hila full, te one-shotea esa habilidad. Está fea. Pase dos. ¿Estamos listos? Ok, voy a skipear esto. Nos acercamos. Dos. Uno. Dos. Ok, marcando a la derecha. Siguero a la derecha. Ah, no. ¿Está tocando el otro? ¿Qué vi? Uno. Descilar. Descilar. Uno. Dos. Bien, 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 bien. Me comió. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Siempre que me come, me da un segundito para curarme cuando me caigo. Un segundito para curarme, Wachia. Ok, pero ya casi. Esto es lo más cerca que hemos estado. Tres horas y media matando a esta cosa. No, no se escucha. Quisiera que pudieran escuchar esto. No sé si se... Quiero llorar. No sé qué sentir. No sé qué está... Quiero... Quiero dormir. Me cansé tanto que quiero dormir. Mío, 130 mil. La recordarás como cuando matamos a esta cosa que me tardó un millón de años en matar y no podía por nada en el mundo. Ahora no sé qué tengo que hacer, pero soy feliz. Por si te perdiste alguna parte del juego, todos mis bots están disponibles abajo, en donde dice videos. Y si no, en... Probablemente estás viendo esto en YouTube. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides que si te gusta este contenido, dale like y suscríbete para ver más. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.